Tonto que en ochenta, cuanta una leyenda, que una embraguita, con curva la luna hasta la manujer. Y ahora tu tendría, alegre de tía, de esposar un calé. Tendrás a tu hombre bien morena, esta día la plola, luna llena. Pero como quiero, alegro te quiero que defendrás a él. Que quien siga y mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Ahora quieres ser madre, y no encuentras quererte a tu mujer. Dime luna de mar, que pretendes ser como un niño de piel. Tendrás a tu mujer. Tendrás a tu mujer. Tendrás a tu mujer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.